bienvenidas todas bienvenidas sean todas a esta su casita aquí hoy vamos a decorar nuestra estación de café ya saben que mi casa es su casa así que les doy la más cordial bienvenida a este mi hogar y hoy vamos a decorar nuestra estación de café súper fácil sencilla y a la vez creo yo se mira bonita elegante con solamente unas cuantas botellas de vidrio que probablemente ya tenemos en casa o que también son muy fácil de conseguir en la tienda del dólar así que vamos a comenzar y si te gusta el vídeo al final no te olvides de regalarme un dedito arriba y de compartirlo que es completamente gratis y si eres nueva no se te olvide suscribirte también tienen muchos vídeos de decoración ahorita en esta temporada de navidad así que las veo en el próximo vídeo y vamos a comenzar con éste bendiciones a todas y pues como pueden ver ya aquí ya tengo la cafetera y esta es la esquina que vamos a estar utilizando para la estación del café aquí en esta esquina al costado de la estufa creo que queda perfecto aquí a un lado voy a estar poniendo para empezar este tray este tray o esta bandeja rectangular yo creo que esas bandejas ayudan mucho a organizar muy bien y también como que el espacio se mira un poco como que más controlado no sé y también a la hora de limpiar es mucho más fácil quitar la bandeja para limpiar que estar quitando cosa por cosa es lo que pienso yo no sé es mi opinión pero voy a utilizar esta bandeja que ya tengo también como les digo no no sé si me voy a quedar con ella pero este les quería dar la idea y pues bueno ya cuando está la bandeja ahí y ahora lo que vamos a poner van a ser estos mason jars o estos jarrones de vidrio que encontré en la tienda del dólar del dólar general por solamente dos dólares me gustaron mucho porque tienen ya su copo de nieve en la tapita tiene como un copo de nieve en la parte de arriba que es rojo con blanco y que también pues es señal de que es de navidad tiene una etiqueta que dice mary and bride y me gustó mucho porque aparte de que eso nos va a servir para la navidad puede servir para cualquier otra ocasión también solamente pintando la tapita si es que queremos usarla para otra ocasión y si no pues la podemos guardar para reciclarla para otro año y pues bueno esta la voy a estar poniendo en la parte de la esquina compré dos de estas me costaron dos dólares por si ustedes quieren checar su tienda del dólar general si la tienen cerca para las que viven aquí en eeuu y lo que le puse acá atrás son galletitas adentro de los jarrones ya ustedes saben que en la estación de café puede haber galletas puede haber este candy canes los los bastoncitos de dulce de menta puede haber bombones puede haber lo que ustedes quieran poner yo voy a poner estas galletas en la parte de atrás en los dos jarrones galletas de chocolate chip son galletas de chocolate que le gustan a mis hijos que es como si fueran las chips estas hoy pero esta es otra marca y bueno y ya en la parte de en medio aquí en la parte de en medio de atrás voy a estar poniendo este jarrón que lo utilizamos en un día de guay también no sé si lo vieron pero por ahí se los hice en un día de guay para decorar la cocina para decorar la mesa y me quedé con esta base porque ahí voy a estar poniendo lo que son las tacitas del café o las las copitas las curic yo mi cafetera es una de café una de estas de este tipo entonces voy a estar poniendo lo que son los los cafecitos aquí y también el chocolate lo voy a estar rellenando pues se puede rellenar después no le caben mucho a esta base solamente pues quería darles la idea no me van a entrar muchos aquí pero este solamente como para ustedes saben para darles la idea poner el café aquí ustedes pueden poner algo más más grande si ustedes gustan y este las tacitas son bastante bastante grandes así que no caben muchas pero así más o menos podemos dejar caben 5 que son este las que podemos utilizar para para cada día y irla rellenando cada día si es que decido quedarme con ella y bueno ya un costado aquí en frente voy a poner este también es como un vaso de vidrio este es como otro otro ya otro me hizo un ya pero con su con su este hendo o como se dice su agarradera y este puede servirnos para poner ahí este lo voy a dejar así solamente y aquí solamente les voy a poner unos que me tienes unos dulcecitos de estos bastoncitos de navidad para el chocolatito para lo que ustedes quieran a veces a los niños les gusta mucho esto y pues solamente se hace una sola vez al año en la navidad así que vamos a ponerle esto aquí al lado vean aquí así han costado miren qué bonito se mira todos los bastoncitos ahí colgando así y después pues solamente voy a poner este este como es como un un como se le diría organizador no sé tiene su tapita sirve para el azúcar sirve para el café sirve para la leche en polvo lo que ustedes le quieran poner yo lo compré en la tienda del dólar general también junto con esto se me hicieron muy bonitos y elegantes chicas por solamente cuatro dólares el pequeño compré uno más grande por cinco dólares y este pero este lo voy a utilizar aquí y el otro lo voy a utilizar en la isla así que este aquí más o menos lo podría poner en medio vean para poner la azúcar aquí es lo que vamos a poner va a ser la azúcar no la tengo a la mano ahorita todavía porque no sé si me voy a quedar con esta opción o la voy a cambiar pero estoy planeando poner la azúcar aquí en caso de que si decido quedarme con ella y voy a utilizar este otro mason jar que es igual que este de vidrio este lo traje de la tienda del dólar y voy a ponerle y aquí solamente le voy a poner bombones bomboncitos pero me lo abro lo acabo de comprar chicas y este ok aquí solamente le vamos a poner unos bomboncitos para el chocolatito ya saben que el chocolate se puede tomar con bombones a los niños les gusta mucho el chocolate ponerle los bombones en la parte de arriba así que esto lo vamos a utilizar para los bomboncitos no tanto conforme se van ocupando se van rellenando si no se los comen todos y es mucha azúcar pero vean más o menos así quedaría no sé si se alcanza a ver qué bonito se mira y aquí ya solamente voy a poner en la cafetera esta taza que dice eres de most wonderful time of the year es la época más bonita del año y en la cafetera en color rojo también se mira bonito déjenme les cambio la cámara al otro lado vean qué bonito se mira ya aquí nada más los este los bomboncitos la azúcar los bastoncitos las galletas en la parte de atrás y el café aquí y nuestra tacita acá en caso de que necesitamos esta tacita digamos que la tendríamos como de lujo porque en realidad para cuando ya hayamos terminado de comer y ya de limpiar todo y ya para las tazas para tomar por las tenemos en la parte de arriba aquí donde está la los trastes ahí tengo todas las tazas para el café pero así más o menos quedaría y ahora solamente le voy a poner este este vean voy a poner este este pizarroncito a un costado pero lo voy a escribir y nada más lo que le voy a poner va a ser coffee bar está un poquito mojada coffee bar y ya le voy a dibujar como una tacita aquí nada más así con su cafecito aquí al lado y así como que le está saliendo el café hacia arriba el humo no sé algo así un corazoncito al lado otro corazoncito aquí no parece taza verdad pero bueno es que estoy grabando en vivo chicas pero este más o menos así la idea ya después voy a cambiarlo y pues así ya nada más quedaría es ahorita porque estoy grabando y es rápido pero ya después tal vez voy a cambiar el tema o el dibujo algo nada más quería enseñarles y lo vamos a poner en la parte de acá de la esquina aquí mero lo vamos a poner este vean a un costadito y eso sería todo chicas súper sencillo pero se me hace bonito no sé qué les parece a ustedes sencillo pero bonito no sé qué les parece a ustedes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!